Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo, con ustedes J.B.C., el maestro imperfecto para su canal, siempre verde. J.B.C. Estimados amigos, me encuentro aquí frente a mi invernadero con la finalidad de mostrarle una de las enreaderas más bellas del mundo. Yo la considero la mejor porque yo he observado diferentes tipos de enreaderas en mi vida. Pero antes, para llegar al fondo, porque al fondo se encuentra la enreadera, entonces vamos a hacer una pequeña visitadita por acá el invernadero, aunque el desorden es todavía porque no está terminado mi invernadero, pero compartiré con ustedes mi desorden. Por aquí vamos a hacer una mostración. Acá tenemos, por ejemplo, dos geranios, un limonero, tres moringas, tres moringas. Por acá tenemos un ciprés limón, que todavía está en proceso. Acá una ruda, otra moringa, una moringa que traté de hacer los gonsai. Y acá hay un conjunto innumerable de moringas. Moringas, moringas, almacios de moringas. Y por acá nos siguen los akuras. Los akuras y por acá. Aquí está otra moringa. Y acá hay un ciprés, un pino extraordinariamente bello, pero nuestro objetivo es, mira, acá hay un ombú, acá hay un romero también en proceso. Y así, acá un calistemon. Ya no está en proceso, ya tiene 18 años cumplidos. En enero ha sido su cumpleaños. Y nos vamos por esta ruta mejor para poder abordar. Acá hay un ciprés limón. Aquí una portulacaria afra. Y así. Ay, disculpen. Tenemos que hacer este preludio. Acacias, chifleras, ficus, una murraya, una planta también muy rara, muy bonita. Y dos ílexerratas con un romero están conviviendo en un macetero. Aquí tenemos lo que hice, la siembra de sakuras. Pueden ustedes observar, sembré sakuras en el suelo. He logrado obtener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 25 ejemplares. En este lugar sembré, en este lugar sembré en el suelo y con tierra preparada con perlite. Y en el otro lugar preparé sin tierra de perlite, que es acá. Acá. Pueden ustedes observar que aquí hay menos cantidad de plantas. Yo lo hice con la finalidad de hacer una pequeña, diríamos, observación que donde crecía más. Donde había o donde no había tierra volcánica. Miren, las semillas están ahí, por ahí, y han nacido como 20 ejemplares. O sea, hay una diferencia entre donde está con perlite a la diferencia con lo que no hay perlite. Continuamos caminando. Acá nos tropezamos con un enorme calanchoy. El calanchoy daigremontiana, el que cura el cáncer. Pero obsérvenlo para las personas que quieren conocerlo. Está en su máximo tamaño. Acá al costado hay calanchoy y cerrata, que son muy parecidas. Acá tenemos bugambilias, tenemos moringas, tenemos una piracanta. Una bonita piracanta, estilo padre-hijo. Acá, flores como el corazón de Jesús. Pero nos estamos pasando de algo bonito. Acá tenemos una acacia leucaena leucocéfala. Como las recomiendo, porque es una de las acacias que crece con mucha facilidad. Por ahí hay un hidrangeo, la famosa hortensia. La hortensia, una marra de olor. Y ahí continuamos, por donde salimos, ya no sé ni por donde voy a salir. Regreso mejor por el otro camino. Me voy caminando, caminando, regreso, regreso, regreso. Y todo es verdura y todo es esplendor. Por eso es que yo me alegro de tener un invernadero. Perdón, un vivero modestamente. Aquí hay un geranio muy bonito y ahí hay una suculenta que está en plena emisión de semillas. Vamos a ver qué sucede. Por ahí hay otro y así. Antes que nos gane el sol, tenemos que ganar el sol. Nosotros en la visita, otro geranio, tenemos que ganarle el sol en la búsqueda de nuestra enredadera más bella del mundo. Por aquí, el camino que había antes, he almacenado ahí como casi medio centenar de sakuras que he trasplantado. Por supuesto que se han muerto. Por ejemplo, acá hay uno que está medio agónico. Por aquí ha habido éxito, ha habido éxito. Ha habido éxito y continuamos los sakuras, los cróton amarillos, este cróton precioso que vive en el interior. Y se llama, le dicen cróton limón, no sé su nombre botánico todavía. Aquí continuamos en el tecnopor, dos sakuras. Acá hay bastantes sakuras y acá, acá ven, acá se han muerto, ven. Ahora, ¿qué explicación? No sé, hay también otro que se ha muerto. Así, a veces se mueren, señores, ya, pero acá se ha muerto uno y dos han germinado y así. Y continuamos, para la parte de allá todavía hay sakuras, pero ya como el sol está allá no vamos a tener, a poder ir. Ya estamos bien cerca, acá tenemos cipreses limones, o sea, el cipres golden cres, que es el nombre botánico y que se le conoce con el nombre de cipres limón en nuestro medio. Ahí hay un cipres macrocarpa, ahí hay un pino, y así, ahí hay otro cipres macrocarpa en proceso. Y por acá está mi espectacular pino, mi pino alepensis, o el pino blanco japonés. Precioso, ejemplar, que lo apodé drásticamente el año pasado, ¿se recuerdan? Mucha gente diría que ya se murió, no se ha muerto, está más bonito que nunca. Acá hay una bugandilia, que también es una enredadera, que puede competir con cualquier enredadera. Por allá hay una planta que se llama múcura, múcura, sí, hay una planta que se llama múcura, y aquí está nuestra vedeta. Este es la hipomea, no sé su nombre botánico completo, pero se llama hipomea. En internet he buscado, pero no he encontrado este color. Ahora, hay otros colores, dipomeas, enredaderas también, pero otro color. Es una hermosura, miren, 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 mirenlo por acá, mirenlo por allá, a pesar de que el fondo no es agradable, la planta es súper, súper bonita, súper bonita. Entonces, continuamos mirando. Ahora, otra espectacularidad de esta planta es que no solamente es bonita la flor, sino que también la hoja. La hoja tiene una semejanza a la chaflera, ¿no? Miren, miren esa hojita, ¿ves? Se parece bastante a la chaflera o a la vid, a la uva, pero miren, miren esa enredadera. Es una hermosura, miren, miren, si me continúen mirando, por ahí he tomado unas vistas cuando viene una picaflor que nos viene a visitar todos los años. Enredadera hipomea, así, sin H se escribe, por favor, puedan buscarlo, pero este color posiblemente no encuentren. Es una hipomea muy bonita, miren, es una enredadera. Yo conozco muchas enredaderas en mi vida, he visto la hipomea que la considero la más bella. Conozco, por ejemplo, el jazmín, otra enredadera. Conozco la copa de oro. Después de esta te estaría, por ejemplo, otra planta que se llama ilán-ilán, que es preciosísima y además bien perfumada. Otra enredadera, el jazmín, la copa de oro, la lluvia de oro, que también es otra belleza, conozco, pero no pueden competir con este hermoso ejemplar de hipomea. A ver, por todos lados está la flor, hay que aprovecharlo, hay que filmarlo, porque no todos los días hay una hipomea en floración. La hipomea en floración es solamente en el verano. Acá podemos verlo de la parte posterior. Esta es una enredadera, se parece a la vid, pero el encanto de esto, como les digo, es la belleza de la flor. Entonces, pueden ustedes observar, de todo ángulo se ve bonita la planta, de todo, hasta de espaldas es bonita, imagínense. Imagínense. Bueno, ese es mi criterio. Hay acá algunas plantas, el desorden continúa, señores, pero voy a compartir mi desorden, así como a veces comparto otras cosas con ustedes, ¿ya? Entonces, allá, por ejemplo, hay una planta blanquita que se llama curry, que es una planta aromaticiante que se usa para la comida. Los españoles me dirán si es o no es curry, ¿verdad? Ustedes, amigos españoles, se conocen muy bien, porque es una planta originaria que es del Mediterráneo. Acá está mi pino, un calistemo que está por podar, una tara o la casalpina espinosa, y así nos vamos ya retirando. Acá pueden observar también mis sakuras que tengo alrededor de medio centenario ya que he trasplantado y continuaré trasplantando. Observen ustedes esa hermosura de la eforbia splens, o la que podé, la corona de Cristo. Ahí hay un cróton, por allá hay una bromelia. Por aquí está brotando una bromelia y hay un molle que está en pleno brote. Hay un cerezo acá común. Acá hay una planta, un calancheto mentosa que es llamada oreja de burro. Lo sembré en el suelo para hacer una pequeña observación. De igual manera, por ahí he sembrado también una Aenium oesum, o sea, las piernonas. He sembrado una piernona para observarla, donde crece mejor. Bueno, amigos, ya me voy retirando. Acá con este pino nos vamos retirando y agradeciendo sus colaboraciones de ustedes, estimados amigos, que están moviendo muy bien mis videos en las redes. Entonces, vean la diferencia que hay. Acá hay como 20 ejemplares de sakura y allá hay como 25 ejemplares de sakura. Se le ha sacado una ventaja en el sentido de producción. Pero en ambos lugares han nacido los sakuras. Sembré como 300 semillas en cada lado. Entonces, a mayor espacio es menos agradable. Miren, miren. Por ejemplo, acá. Acá. Pueden observar ustedes que hay aquí y hay como 15 a 20 ejemplares. Entonces, cuando está apretadito parece que crece mejor la semilla de sakura. Entonces, nos vamos despidiendo, amigos. Hay algunos almacenos de acacia. Mi yunípero, vean, el yunípero es papá, ¿eh? Porque por acá está el yunípero es nieto, ¿ve? Acá hay un yunípero es procumbe también nieto, ¿ve? Bien bonito está con su macetero, con su kurama. Entonces, hay agromelias y así. Nos vamos despidiendo. Acá hay una hermosura de chafleras y fijo de Okinawa. Entonces, amigos, muy agradecido. Disculpen quizás la forma de presentar mi guidero, pero así como comparto a veces mis cosas ordenadas, ahora he compartido con ustedes mis cosas desordenadas y nos vamos despidiendo con una múcura, que es una planta del oriente de acá de mi país y que dicen que tiene sortilegio. Para la buena suerte, la múcura. No es la múcura esa que está en el suelo, que hay una canción, no. Es una planta que llaman la múcura. Está llena de flores y está preciosísima porque es su época, el verano. Ella es originaria de oriente, de la selva peruana. Entonces, ahí nos vamos despidiendo con esta palmera y ya será hasta prontito, amigos. Muy agradecido por su tiempo y espero que les haya gustado mi video. Ya será hasta pronto, siempre contento, siempre con alegría y siempre con emoción positiva. Nada de cosas negativas. Muchas gracias y hasta prontito, amigos, con otra. Gracias.